acá les traigo este libro que conseguí un amigo se lo compró a la sobrina y yo gracias a eso esa fe de pagar el envío en algo que compré marcado libre bueno este es un libro de tapa dura lo compré usado bastante gruesas después tiene pegado acá brillantina no sé si debe ser original porque está bastante bien hecho tiene brillantina pegada no sé si se verá bien el libro se llama princesas y parece ser un libro oficial de disney vemos acá a la princesa de aladín y blanca nieves hasta ahora parece que son personajes clásicos la bella y la bestia la sirenita la sirenita original no es la sirenita remake walker acá tenemos un índice ya tenemos blanca nieves tenemos un pequeño texto y una vez una tierra mágicamente parece que es una introducción no hay bastante texto bueno acá nos cuenta algo de la historia de la princesa tenemos imágenes de fotogramas de la película este libro es para una nena de unos y debe ser 10 años los personajes bueno bastante desarrollado a ver a la cenicienta vamos a ver rápido esto más fotogramas de la película esto me encanta estos dibujos así d de anatomía digamos donde se ve un objeto y se se ve en zonas transparentes donde se puede ver su interior muy lindos dibujos son los dibujos son todos iguales a los que vimos en las películas de disney la bella durmiente la película no la vi otra vez anatomía de una casa tenemos más muy buenos dibujos muy buen color el papel de satinado papel grueso y satinado full color más anatomía de edificios en la verdad está lindo el libro más de la bella durmiente fotograma de las películas ariel la original muy buen libro muy buen libro muy buenas ilustraciones la verdad que si sabía me lo quedaba yo a la bella de la bella y la bestia bueno seguimos ahora con jazmín vamos a avanzar un poco más bueno quiero hacer esto muy muy largo este vino más corto ya la parte de jazmín vino más corta tienen que acortar porque se está terminando la soja aparte ya jazmín no es tan grasa como la sirenita blanca nieve bueno mulan muy buena película la vi varias veces lástima la horrible live acción que hicieron pocahontas esta sí la vi también buena película pero la vi una sola vez tiana está no la vi ni la pienso ver ni sé de qué trata pero se me hace que es más para chicos que para para todo público el palacio de tiana le dedicaron varias páginas a tiana a veces porque es nueva rapunzel que no la vi pero obviamente conozco la historia además se han hecho de rapunzel montonazo de cosas creo que en algún momento vi en una película pero con actores de verdad más de rapunzel más de rapunzel el final acá tenemos información de la edición esto es lo que me interesaba tenemos el título original en español sería princesas la guía esencial primera edición en eeuu en el 2003 se hizo la edición está la primera vez que se editó está este libro después fue realizado en el 2008 en el 2012 si en el 2012 se publicó en argentina no primera edición 2013 no sé por qué dice 2012 y acá 2013 pero acá claramente dice que la primera edición 2013 y esto 7500 ejemplares está muy bueno porque ya no se suele poner cuántos ejemplares se editan de algo y y se imprimió en la ciudad de hong jing en china bueno la verdad que un lindo libro bueno eso es todo espero que les sirva saludos